Ah, claro, sí. No va a pegar Gorriarán. Entre paréntesis, no era falta. No era falta, aquí está el centro. ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! ¡Ayrton! ¡Ayrton precioso! ¡Ayrton precioso aparece y revienta las piolas! ¡3 a 0! ¡Gana Santos Laguna! ¡Fútbol en tus manos! ¡El CEL! La viveza de Ayrton preciado en una pelota frontal. Él aprovecha el rebotito y la decisión con la que empalma de derecha, muy cerca del arco, pues la pone lejos de las posibilidades. Pero mira cómo se termina entre que la para Diego Valdés y nadie atina a despejar. Aparece muy vivo Ayrton que arranca de atrás y, bueno, pues tremendo derechazo. La forma en la que baja la pelota, Diego trata de competir. Hay un jalón de camiseta, es evidente, pero después Preciado le pega con rencor a la pelota. Esta es acción donde Doria no alcanza a peinar la pelota y luego Diego que compite con Valdés para que llegue Preciado y rompa la pelota. Y convierte el 3 a 0, que sin duda se veía venir. Deseamos las modificaciones del Arcamón tendrían que venir antes para cerrar el partido. Este negocio es a 180 minutos. Así que...